Mi dulce niña, tú eres mi vida, contigo niña quiero pasar los días. Un honor estar con ustedes, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, siempre será un honor apoyar a la juventud, apoyar los grandes talentos y estos grandes esfuerzos. Sigue adelante, vamos rompe esas cuerdas, toca nuevas reglas, vamos no te detengas, y si te lo preguntas, ya dentro estás. I am more divino, pronto tienes que volver a mí. Oh, take your turn, take your turn, I want to love you. Every young thing, you need some love, baby. Siempre es bueno conocer nuevos talentos y más cómo ha llevado Clau todo este proyecto que me ha tocado ver cómo lo ha evolucionado. M mayor, con sueño, me da tanto miedo, se mueve iglesia dentro de mi cuerpo. Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel del sirena feliz. I'm too sexy, want my shirt, too sexy, want my shirt, so sexy, it hurts. Yo soy feliz, la alma quebradiza, ojos inocente, corazón que viente, como los perdidos previos que usan. Rueda mi mente, no se detiende, y siento que ya no se detendrá. Come on, come on, come on, come on, come on, I'm not talking to me, babe. Can you see that I am not afraid? Me estremezco, oh, oh. Cuando calienta el sol. Que fue entre el sol, puro roca el sol. No, no quiero ser esa mujer, ella se fue a una vez, no hay tú. Pues yo no quiero dejar de bailar el sol, estoy muy a bailar. No se habla de uno, no, no, con los ojos cerrados yo le quiero creer, le voy a creer. Oh, 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 andrita, andrita. I know what you're thinking, and I don't need your reason, don't tell me trust is hurt. Y me atormento día tras día, porque no quiero que se pierda para siempre mi alegría. Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate. Reina de corazones, distante y lejana, pasión de pasiones. Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Ok, aquí viene lo peligroso, Brian. Voy para abajo. No te muevas. Muchísimas gracias. Antes que nada, yo creo que le brinden un fuerte aplauso a toda la producción, a Claudia, a todos los talentos. Amor y me quieres tú, amor y te quiero yo. With the lights out, in the stages, here we are now, in the chinas. No quieres ser madre, y no encuentras querer que te hagas tu mujer. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional. De una vez, como estrellas que estamos.